Es muy común que cuando se cumplen años, siempre se recurra al archivo fotográfico para conocer este proceso de crecimiento, esta línea del tiempo. Así es como el estado de Quintana Roo se prepara para tener manteles largos el próximo 8 de octubre, porque cumple 50 años. Así es, es nuestro estado de la república más joven al ser declarado estado libre y soberano en 1974. Así que el gobierno de Quintana Roo hace una convocatoria para que la gente se sume, instituciones se sumen a esta compilación de fotos para hacer una línea de tiempo que serán parte de una exposición en el marco de la celebración de los 50 años de que Quintana Roo fue considerado un estado libre y soberano. Vamos a ver más sobre esta información. En Quintana Roo, la composición indígena y último reducto poblacional de la guerra social maya, la cual se prolongó de 1847 a 1901, preserva su fuerte raíz cultural y se mantiene viva aún con la irrupción del turismo en Cancún, Riviera Maya, Islas de Cozumel, Isla Mujeres, Holbox y sus costas. Este 2024, Quintana Roo cumple 50 años como el estado más joven de México. Conformado el 8 de octubre de 1974, es la única entidad con costas en el mar Caribe y abundante selva, ubicado en la parte suroriental de la República Mexicana, con frontera con Guatemala y Belice, características que lo hacen único, al haber sido territorio de cárcel y destierro político en la época porfirista, cuando la principal actividad era la explotación del palo de tinte, el chicle y las maderas preciosas, lo cual le da una identidad particular. Con motivo de este aniversario, la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro INA Quintana Roo, convoca a compartir fotografías históricas para celebrar 50 años de la fundación de Quintana Roo. Consiste en la compilación de material fotográfico relacionado con la historia, desarrollo, vida social, cultural, familiar y organizacional del territorio federal y luego Estado libre y soberano. La recepción de materiales estará habilitada hasta el 14 de junio de 2024. La convocatoria está dirigida a las personas, familias, empresas, organizaciones sociales, culturales, sindicales, cooperativas y ciudadanía en general que conserven fotografías y material gráfico, a los que se les invita a compartirlos, con carácter de préstamo, para ser digitalizados. El objetivo es recuperar para la memoria, sucesos y temas relevantes o significativos que adviertan sobre la identidad, historia, cultura y patrimonio quintanarroense. ¿Tienes experiencia o te gustaría impartir cursos de formación del capital humano de manera presencial y en grupo? Esta es tu oportunidad para capacitarte o solo evaluarte para fines de certificación, en el Centro de Evaluación y Capacitación, Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario, Asociación Civil, avalado por la Entidad de Certificación y Evaluación, 4C Consultoría, Asociación Civil. Este estándar es para ti que deseas preparar, conducir, evaluar, planear, encuadrar, desarrollar y cerrar cursos de capacitación, con base en los estándares de competencia que ofrece la Red Conocer, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Contáctanos y saca una cita para aclarar todas tus dudas. México Legendario, la puerta a la cultura.